desayuna conmigo alto en proteínas vamos a hacer unos pancakes con avena baking soda huevo yogurt griego y maple syrup lo mezclas bien hasta que esté bien cremoso y la hacemos en medium en el sartén luego vamos a hacer las claras de huevo que puede incluir de cualquier vegetal de preferencia y luego que están hechos lo pones miel agave o maple syrup y esto queda tan y tan rico no lo vas a creer